bueno pues estamos de regreso amigos saludos para todos y aquí va a misa ya con una enorme caja y gracias a nuestra chaparra para Issa que bueno ya está para el ojo allá va a misa y aquí va el tío con otra caja va a pilas estar cerrado solo oscuridad mira uno ahí está tu esposa ahí está Jenny hay que hacer un como un será que conoce uno digo yo para ver que uno tiene que adivinar la mano de la mujer de uno mismo si quien es el del tío también el tío se siente que es pellejito no ya es ya se siente más maciza la mano así el de lejos de conozco andan pollas las manos vaya pues entonces ahí sí que vamos a contar a tres nosotros vamos a contar hasta tres y ustedes mismos se lo quitan va a la cuncuña a las dos y a las tres sorpresas vaya pues ahí sí que mira que gran detalle carnal son dos dos cajas estoy viendo un papel higiénico pero no sé qué es algo la caja mira la publicidad de la caja viene desde los dos ah pues gracias y de por ahí viene gracias si ahí sí que ahí está sacarlo porque se aguado ya no lo pagaste ya no permítame vaya démoslo va pues ahí está la caja mira carnal ahí sí que se puede se puede va y allá está la otra caja para que nos tape la chelita aquí hay qué jabones limpieza suavitel está algo frágil ponganle bien un galón de cloro un galón de cloro ahí está el suavitel también ve jabón para los clases y jabón vex también esos son bolonas y ahí está ahí está el pach te ve ahí está el rinzo para los clases de las ollas para que nos lave la espalda ahí está con eso va está bien ahora dale vos esa a la más mira carnal huevo huevo va sacalo de ahí saca los huevos los huevitos ahí sí que los saque va a ir también a carnal dos cartones de huevo dos cartones dos cartones de huevo papel higiénico papel para ir al baño y dale sopas como dijo primero maseca maseca otra maseca colgate sopas leche y trajeron un pica yo no escogí nada si le gusta el chile ahí está ese cuál es el chomín con pollo trae todo lo necesario para una camasta lo que uno lo que las frijoles de mujeres porque nosotros no cocinamos que se diga de eso de sí pero no no lo cocinamos porque el arroz es diferente salsa natura para echarle al bollo y ahí está el arroz esas sopitas son mi hermosa tío esas sopitas son bien ricas ahí está avena cuáquer allá había arroz de gallo pero y ese que es que es es tortilla de harina tortilla es que el otro día ella le planteó que era de esas tortillas o no y la gente quería de eso y esa de las que estaba diciendo ese día que ella tenía ganas de comer esas tortillas pero esa tortillas no se suquea adentro no no entonces como yo oí ese día por eso no 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 una de tus tres tortillas de eso me la dicen no llena no llena dos barriles sin fondo no llena será ahí está mayonesa sal la tortilla y esa no llena tu bote de chile y lo otro que es el aceite y ese que es ah frijolitos coloradito y un tupas y ahí quedó vaya pues entonces tiene cristi de la chaparra y el mono de la pareja y aquí está la la fatura que son 600 hectáreas guala mamá mira que bendición primeramente gracias a dios y pues también gracias a la pareja de chaparra y monquey que dios se los bendiga y que se los multiplique así como ustedes son dadores alegres pues que dios se los multiplique al 100% y gracias doña cristi también por traer y como ella sabe pues sabe bien bien que se utiliza y todo y ahí están aquí hay de todo los huevitos también los huevitos son son más consumidos muchas gracias también por habernos mandado esta gran bendición para nosotros como familia que dios también bendiga su vida y así como también nos hizo felices a nosotros pues también dios los bendecirá mucho más ya que bendice al cantador alegre entonces nosotros nos ha alegrado mucho el día y en la vida también chaparra y monquey ahí sí que ahí están lo que es las cosas ahí están todo el frijolito el arroz todo eso y esa tortilla sí me quedó sorprendido yo porque ahí están en las gringas allá en la aldea ¿dónde? ah las gringas hay una migringa no pero de tortilla pues sí no pero es una migringa digo yo pero de tortilla sí de hecho con huevos y fijol son más ricas las gringas con quesito sí pues yo pues no 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 le hemos aprobado todavía ¿lo ha aprobado usted tío? ah sí le he aprobado ya sea chavo gringa usted no pues sí las tortillas no las tortillas no sea chavo puede comer pues las tortillas yo sí no la he aprobado muchas gracias también a nuestra amiga verdad nuestra amiga Chaparra y a nuestro amigo Mono verdad por mandar esta sorpresa a Isaías y para mí también verdad porque le mandaste también para mí verdad sí pues muchas gracias y que Dios los bendiga y quiera que se encuentre pues sí que muy agradecido a nosotros también lo recomiendo gracias por el detalle hacia la pareja ahí sí que es una gran ayuda de de la cocina pues porque imagínese eso ya uno ya se ahorra uno ya y como van van aquí con la casita pues poco a poco también con la ayuda de Dios todo sale a batillo gracias la verdad que nos tomaron por sorpresa sí nos tomaron por sorpresa que sorpresa Dios te los bendiga sí es cierto porque la verdad pues imagínese ahí te tardan unos 15 días o así como ellos pues un mes digo yo casi un mes por qué por ejemplo desayunamos uno de estos hasta mucho digo yo con uno de esos o el arroz media libra o una libra entera ah no el arroz sí lo hago por tres poquitos sí pues porque eso sí abunda abunda también nos va a ser uno por tres sí la sopa nos abunda para tres días este sí es uno cada uno bueno entonces muy agradecido ahí con la pareja y que Dios me lo bendiga y nosotros pues nos despedimos y hasta la próxima así que adiós